Saludos gente, soy Rey Rey desde Ciudad Iris, hora de ganar mi cuarta medalla Me acuerdo que estos pisos uno se tenia que caer, tenia que saber como caminar en versión oro Eso si era un buen reto Este gimnasio siempre me ha gustado Ahora vamos contra Morty, manda primero a Hunter al frente Fantasma contra Fantasma Coño de la madre, atacó el suyo primero, aguanta, aguanta Tu que ya quiero que ya seas Explode Explode Bien hecho, un golpe critico va a ser serio Coño, dos niveles Tratado de bienes cuidado, porque mi juego es peligroso porque completamente ineficaz estoy preparando el terreno para que necesito subir ya con tenerte ahí es suficiente después de evolución explotó ya con esa experiencia es suficiente hora de mandar a mi pequeña Britney será macho pero tendré que tratarlo como si fuera mi pequeña representando a mi bebé, mi hijita, mi perro de toda la vida que la tengo desde hace 7 años y la represento siendo un Jauro una pinche con Doberman que adoro, quiero mucho coño no lo derrotaron bueno la madre experiencia, tengo que tener cuidado porque esto es un Griffo, no puede llegar a ser peligroso y lo acabo de decir si, se aguanta la pelé bueno la madre experiencia, tengo que tener cuidado, no puede llegar a ser peligroso bueno la madre experiencia, mi hijita, mi hijita, mi hijita, mi hijita, mi hijita, mi hijita, mi hijita yo no sé si cambiame a Grambul, de verdad y el amado por todo, Gengar no tienes un movimiento súper eficaz paralízalo, eso mismo ahora si está jodido, Gengar o le doy la experiencia a Grambul y una vez se la mando a a Grambul de ahí, a que subo de una vez y vas a fallar el movimiento ahora parece que el Gengar es más ciego que el coño, no puede pegarle nudo al elefante y que en furia, corta la mierda con ese movimiento ahora ya supero a Ferran y Gengar y tengo mi cuarta medalla lo malo es que Hunter perdió, pero tengo otra forma de entrenar a ver si tú que vende creo que ese divididor, no, no creo vamos a morder voy a comprar un movimiento que no sé de qué se trata después busco traductor para traducirlo por ahí, por aquí no sé cómo se le dice no sé cómo se le dice no de experiencia no de experiencia una batalla donde no dan experiencia hay que jodón es mejor el tuyo o el mío Y tiene, absorbe el fuego El mío no Si, ya vi que esto es una pelea inútil No es que ni siquiera dinero dan, muerto de hambre Creo que después de esto ya al fin ya puedo usar surf Ay papá ya al fin puedo usarlo para buscar objetos Bueno hasta aquí los dejo gente Espero que les haya gustado el video y la batalla que estuvo muy buena Espero que me regalen un like Y hasta el próximo video